¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver cómo podemos quitar las partes blancas de una imagen para poder estamparlos en técnica DTF en lo que son camisetas o polos blancos. En una segunda etapa también vamos a hacer lo que son semitonos para las personas que les gusta usar esa técnica en estampado de DTF. Inicialmente tenemos esta imagen, tiene que estar en buena resolución y por ejemplo lo ponemos acá en resolución 300 píxeles siempre para que sea un buen resultado a la hora de estampar. Ahora duplicamos esta imagen y en lo que es la copia vamos a imagen, ajustes y le damos desaturar. Una vez que tenemos así, desbloqueamos la imagen, vamos a imagen, ajustes y en niveles tratamos de poner un poco más oscuro las partes donde hay color, más o menos ahí, le dan ok. Ahora vamos a lo que es imagen, modo, escala de grises, le dan descartar. Ahora tenemos que seleccionar toda la parte que son colores. Se podría usar lo que es la varita mágica pero muchas veces no selecciona todo, no selecciona toda esta parte por ejemplo de acá no la ha seleccionado. Por lo que vamos a usar lo que es selección, gama de colores y seleccionamos la opción de iluminaciones y acá le damos ok. Más o menos que tiene así, como ven todas las partes que tiene color se ha puesto en negro y esto es lo que va a seleccionar. Ahora vamos ok, le damos, para invertir la selección, le damos control shift y ya me selecciono solamente todo lo que es la parte de color. Ahora sí vamos con la herramienta de varita y en la parte que sale la varita no se ubiquen, ubíquense en una parte donde hay color y ven que la flecha cambia a una forma blanca que es lo que te va a permitir mover la selección. Simplemente arrastras y sueltas en la copia y acá la encajas junto con la otra copia. Acá te salen unas guías enmemoradas entonces ahí te va a indicar que está encajando perfectamente. La sueltas y le das clic derecho copiar vía capa, vía copiar. Y le das clic y listo ya se pegó acá toda la selección de color nada más. Simplemente por ejemplo dejas de quitar la vista de la parte del fondo y listo. Ves como ya solamente te queda la parte que hay color, toda la parte blanca ha desaparecido. Y por ejemplo esto ya lo podrías guardar como un png y ya estamparla en tu camiseta o polo. Ves acá que ya se quitó toda la parte blanca, ya se quitó, solamente quedan las partes de colores en la imagen. Y bueno hasta acá sería la parte en donde simplemente quitamos la parte blanca del diseño. Nos quedamos con lo que es color, lo guardamos como un png y ya podemos estamparlo. Pero como dijimos inicialmente también podemos hacer lo que es el semitono para los que les gusta usar esa técnica en sus estampados. Para eso regresamos a lo inicial, así como estamos, tenemos las dos copias y hacemos el paso que hicimos inicialmente, lo que es ajustes, desaturar, imagen ajustes, niveles. Entonces ponemos oscuro esta parte, todo lo que son los colores se oscurecen, le damos ok, desbloqueamos la imagen. Ahora vamos a lo que es modo, escala de grises, le das descartar. Ahora hasta acá habíamos llegado en el paso anterior. Y para hacer los semitonos vamos a lo que es modo, mapa de vips, acoplar las capas, le das ok. Acá te sale la salida a 300 píxeles que es lo que habíamos configurado inicialmente, le damos ok. Y acá te salen las lineaturas de lo que son las tramas de semitonos. En este caso vamos a trabajar con lineatura 35, ángulo 45 y forma redonda. Simplemente le damos ok y vemos que acá ya se formó lo que es el semitono. Vieron, acá ya se formó todo lo que es el semitono. Y listo. Ahora cuando tenemos estos ya los semitonos formados, vamos a imagen, modo, escala de grises, factor tamaño 1, le das ok. Y listo. Acá ahora vas a lo que hicimos inicialmente en el paso anterior. Vamos a gama de colores, selección gama de colores, iluminaciones. Y acá ya ves que se selecciona todo lo que son la parte de color. Le das ok. Control, shift y. Igualito a la varita mágica, pero te ubicas en una zona donde hay partes oscuras, donde se pone la forma de una flecha blanca y te permite mover lo que es la selección. Lo copias acá, lo pegas y lo encajas. Como les digo, acá te salen unas guías moradas y ahí encaja perfectamente. Le das clic derecho, capa vía copiar, clic y listo. Se pegó lo que es el semitono. Este, quitas la visualización del fondo y acá tienes el semitono. Hacemos un acercamiento y vemos que acá está el semitono. Esto es para las personas que les gusta usar esta técnica. Que en sí es que, como ven, te dejan huequitos. Que en teoría te dejaría respirar más a lo que es este, a la hora de hacer el estampado. Esos huequitos te permiten respirar lo que son a tu piel, ¿no? En el polo. En lo personal no me gusta mucho usar lo que es semitono. Porque siento que pierde mucho el color. No llega a darte un color como si fuera, como cuando imprimes un vector directamente, ¿no? Que es mucho, mucho mejor, mucho más nítido el brillo y el color. Porque acá, como ves, te van a dejar huequitos en la imagen. Y en lo personal ese terminado a mí no me agrada. Pero para los interesados, acá les dejo la técnica de cómo hacerlo y lo pueden probar en sus estampados, ¿no? Como digo, todo es cuestión de gustos. Todo es cuestión de experimentar en lo que es esto del DTF. Y listo, acá ya tenemos esto. Ya si quieres le das, este... Como ven, acá pierde un poco de lo que es el color, de cómo estaba originalmente. Y entonces ya si quieres puedes jugar acá un poco con la saturación, ¿no? Darle un poco más de saturación ahí a los colores. Voy a ajustar también la intensidad. Más saturación, más intensidad. Ahí van probando según cómo sea su diseño y cómo quieren que queden los colores, ¿no? Le pueden dar OK. Y ya simplemente lo guardan como un PNG, ¿no? Le dan guardar. Seleccionan la carpeta. Y le ponen como PNG. Le ponen un nombre. Y listo. Y bueno, hasta acá sería lo que es la parte de cómo quitar lo que son las partes blancas de una imagen. Para poder estamparlo en camisetas blancas. Tenemos otro video donde quitamos lo que son las partes negras para imprimir en camisetas negras. También lo pueden buscar en el canal ese tutorial. Y listo. Eso sería todo por hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!